Ya comprendí que es mejor estar sin ti Y que al final solo fui yo la que perdí Te di mis mejores momentos Apostaba siempre por este amor Eso no fue suficiente Tú solo jugabas con mi corazón Mas al final sé que soy fuerte Y sé que podré sobrevivir Ya no más llantos, ya no más penas Ni días grises para mí Te juro que te voy a olvidar Y otra vez me volverían a enamorar Lo que pasó entre tú y yo Hoy mueren con tu traición Para siempre se acabó Y por mi bien Yo te lo juro Ya no tendrás más este amor Ya no me insistas, ya no ruegues No vale nada tu perdón Me hiciste daño con tus mentiras Aquí soy yo quien más te dio Tú como siempre No sabes nada del dolor Ahora ya es tarde Para que veas cuánto vale mi corazón Ya no te aguanto Ya no te aguanto, no te perdono Ya como hay cuentos, ya como hay cuentos ya murió Puedes marcharte sin detenerte Sigue tu rumbo sin mi amor Pues me lamento De todo el tiempo Que ya perdí Y por mi bien Y por mi bien